Aquí me encuentro Prisionero entre las rejas Grande condena la que tengo que pagar Maldito vicio me arrastraste hasta el abismo Hoy lo lamento no lo puedo remediar Porque mi madre me dejaste a mi manera Todas mis culpas las quisiste ocultar Arrienda suelta me soltaste por el mundo Hoy lo lamentas no lo puedes remediar Arrienda suelta me soltaste por el mundo Lo que sembraste hoy tienes que cosechar Corrige tu hijo y te dará descanso Corrígelo en tanto que hay esperanza Jamás el árbol que torcido fue creciendo Ni con los años lo podrás enderezar Corrige tu hijo mientras viva la esperanza Y como higuera mucho fruto ha de llevar Mujer virtuosa muy poquito se ha mirado Madre yo no sé Si tu mujer virtu tendrás Si con ternura tus pequeños has amado Ningún fracaso tú tendrás que lamentar Si en la palabra de mi Dios los has guardado Tras de las rejas nunca tú los mirarás